En realidad no existe nadie como vos Mi fantasía de alegría o de pasión Te necesito porque sin vos estoy solo Y solo con la realidad estoy peor Sintiendo frío, buen abrigo es tu calor Si tengo sed, me voy en tus pechos de licor Y si me embriago sos mi dulce compañera Mi fantasía echa afuera mi dolor Si me enamoro de la ciudad Salgo como un dios al jardín del infierno Y hasta disfruto de aparentar Que soy malvado como el invierno Tomo algo fino y me imagino estar mejor ¡Gracias! 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 Sin el amor o de la ciudad Salgo como un dios al jardín del infierno Y hasta disfruto de aparentar Que soy malvado como el invierno En realidad no existe nadie como vos, en ti me inspiro y vos sos mi televisión Contigo siempre pude ser y soy sincero, y a cada día haces que creas el amor Tomo algo fino y me imagino estar mejor, un libre a un mil con el divino del tarón El chingui dice que estoy solo porque quiero mi fantasía, no estoy solo, somos dos Y me enamoro de la ciudad, salgo como un dios al jardín del infierno Y hasta disfruto de aparentar, soy malvado como el invierno En realidad no existe nadie como vos, en ti me inspiro y vos sos mi fantasía Gracias por ver el video Gracias por ver el video